Saludos amigos de Nación.com, damos inicio a una edición más de Nación Deportiva. El día de hoy vamos a hablar del delantero del Deportivo Zapriza, Manfred Ugalde. Su servidor, Steven Oviado, en compañía de Daniel Jiménez. Daniel, el saludo y la pregunta que tenemos en este caso es, ¿debe Manfred mantenerse un poco más de tiempo en el Zapriza antes de pensar en convertirse en legionario? Saludos. El saludo, Steven, para usted, para todos los que nos acompañan. Yo creo que no. Yo creo que el fútbol es de momentos, el jugador está haciendo goles, en mayo próximo alcanza la mayoría de edad y si llega una buena oferta que puede económicamente ayudar a su familia y comenzar a crecer más futbolísticamente con otra cultura, aprender otros idiomas, hacerse una persona de mundo, bienvenido sea. Todo lo bueno siempre debe ser bien recibido en las personas y yo creo que en este caso a Manfred crecería muchísimo más como jugador afuera. que quedándose acá en Costa Rica. Ojalá que alcanzara, perdón, nada más, un futuro grandísimo en un club que vaya y que sume minutos, pero bueno, si no, en algún alto rendimiento competitivo también, que su carrera crezca todo lo que tenga que, a donde tenga que llegar. Yo creo que Manfred es uno de los jugadores que tiene más proyección de los jóvenes, muy jóvenes, porque él apenas tiene 17 años, de los jugadores muy jóvenes es de los que mejor proyección se le ve para que llegue a tener importancia en el tema de selección nacional, en convertirse en un legionario, en lo que pueda terminar haciendo con el Deportivo Zapriza. A mí lo que me preocupa en el caso de Manfred es dónde escojan ponerlo, ¿verdad? Ese es el problema con algunos jugadores jóvenes que hemos visto que han exportado últimamente, ¿verdad? El problema es a dónde llevarlo, ¿verdad? Porque estaba el delantero de Carmelita, Brian Rojas, ¿verdad? Un muy buen jugador, parecía que pintaba muy bien y lo colocaron mal y se pierde. No sé si lo colocaron mal, Steven, porque ¿quién quita? Sí, que ha vuelto a saber usted por lo mismo, por ejemplo, de él. Sí, Brian metió un gol hace unos 15 días, pero Steven, por ejemplo, lo que pasa es que yo no sé si lo colocaron mal en el sentido de la familia, si firma un buen contrato, si está muy a gusto económicamente. Pero las cosas pueden ir de la mano, Daniel, tal vez ojalá que el Deportivo vaya unido a lo económico. Totalmente, al César lo que es del César, Manfred Ugalde es un gran prospecto, pero tampoco es que va a ir a ser titular en el Atlético de Madrid del otro año. O sea, entonces, por eso digo... Pero yo no lo quiero en el equipo del fútbol de Noruega, que es donde no juegue. Pero, ¿cómo se fue Brian Ruiz para Europa? ¿Cómo se fue Celso Borges para Europa? Ah, pero no todos pegan, Daniel. La madurez que tenía Brian y la suerte que tuvo Brian, por ejemplo, de tener también a Randall a Sofeif a la par, que le ayudó muchísimo en su carrera, no la tienen todos. Sí. ¿Verdad? Entonces, no es fácil. No es toda la razón. Pero vea, Steven, el representante, que es un detalle no menor, ¿verdad? El representante de Manfred Ugalde es Kurt Morsin. Kurt fue quien también trabajó para que se le diera esta pasantía a Manfred, ¿verdad? En el Udinense y de Italia y en el Benfica de Portugal. Pero Kurt tiene una tendencia a exportar jugadores y colocarlos bien, pero en la MLS. Sí, se ha llevado a Francisco Calvo, Roy Miller, Marvin Loria, Alan Cruz, del Zapriza propiamente, a Julio Cascante, Jose Moro, Lice Segura. Ahí podemos seguir con otros jugadores de otros equipos. Están bien, tienen estabilidad, parece que son buenos contratos los de esos jugadores. Yo creo que, por ejemplo, para Manfred, por su edad, la MLS no estaría mal, ¿no? Porque es un jugador... Es una buena liga. Es una buena liga, está cerca de Costa Rica, las posibilidades de que tenga más contacto con su familia. Sabemos que es muy joven, obviamente, es más fácil, más sencillo por la distancia. Entonces, la MLS puede ser un buen lugar, pero es que a mí me preocupa que lo vayan a llevar, Daniel, a un fútbol en Europa de segunda categoría, donde no tenga minutos, donde la docencia sea más complicada, donde el idioma sea más difícil. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que sopesarlas. Yo creo que Walter, en la conferencia, si usted se lo preguntó, Walter Centeno le dio un buen consejo. Que no se apresure, ¿verdad? Yo creo que es un jugador que le va a llegar la oportunidad de convertirse en legionario, pero si él se apresura, puede cometer un error. Un ejemplo de alguien que se apresuró y creo que cometió un error, Gerson Torres. ¿Verdad? Gerson lo vimos sumamente bien. Era de los mejores prospectos que yo he visto con Belén, con el Herediano, en su primera etapa. Un jugador sensacional. O sea, se salía del molde. Era distinto. Era diferente. Se va a la América de México a jugar con el sub-20. No tiene tantos minutos, no tiene regularidad. Se va al Necaxa, no tiene tantos minutos. Y el Gerson que vemos hoy no es el mismo. A uno le preocupa que pase algo así como Alfredo. Lo que pasa, Steven, es que... Yo sé que el destino era bueno, ¿verdad? Exacto. Y también es que así es todo en la vida. Si uno supiera el resultado final, no haría un montón de cosas. O por el contrario, se la jugaría con todo por un destino. Pero no es así. A veces hay que jugársela. Sí. A veces no. Lo que pasa, Steven, es que es mucho de sensaciones, de ver más o menos a dónde es que puede llevar la carrera de este jugador para llegar a un buen destino. Qué sé yo, como dice usted, Kurt lleva a mucha gente a la MLS. En la MLS él puede crecer mucho. Ahora, pocos ticos en los últimos años, ninguno ha pasado de Estados Unidos a Europa. ¿Verdad? Sí. Eso ha sido complicado. Más bien, Pipo pasó. No, Pipo primero fue al Columbus, después fue a Europa y después regresó a la MLS. Claro, con la plataforma del mejor mundial en la historia de Costa Rica. Dar un paso adelante es complicado, ¿verdad? Porque yo creo que la MLS no es observada por el fútbol, las mejores ligas europeas. No, no, sí se observa. Sí, pero vamos, no la ven como un lugar para sacar jugadores, ¿verdad? La MLS tiene una tendencia, una característica de que mucho jugador veterano va ahí, digamos, está Zlatan, está Sunsteiger, está Rooney, estuvo Andrea Pirlo, David Villa, etcétera, Frank Lampard. Entonces tiene esa imagen, ¿verdad? De que ya es una liga que está en desarrollo, que tiene muchísimas condiciones en la parte deportiva y económica, pero que es para jugadores pasados de edad. No, y que quede claro que estamos comentando esto, la MLS es por un tema de la gente, ¿verdad? Sí, claro. Que Kour ha llevado muchísimos jugadores a la MLS en los últimos dos años, pero bueno, también le puede manejar algo en Europa. Yo creo que si él pudiera ir a hacer otras pasantías a Europa, pasantías, bienvenido sea. Así es como el Zapriza ha llevado a Julem Cordero, por ejemplo, y ya ahora logró un contrato internacional en un club francés. Entonces yo creo que enhorabuena a todo lo que sea oportunidad para crecer, para mejorar, para aprender, buenísimo para Manfred. Yo creo que Manfred también debería, ojalá, tener oportunidad en selecciones menores, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ahora están las 23 que próximamente tendrá una eliminatoria rumbo a los Juegos Olímpicos. Manfred tiene 17 años, pero ya el roce de Manfred es para que él pueda jugar en esa selección. Perfectamente. Perfectamente, entonces podría aportarle mucho al equipo que en este momento dirige Douglas Ekeire tendrá esa eliminatoria. Por último, ¿cuánto se queda Manfred en Zapriza? De aquí a mayo. De aquí a mayo, yo creo que debería quedarse un año y medio más en el Deportivo Zapriza, después dar el paso al extranjero. Pero todos los detalles del equipo morado, usted lo puede encontrar en la sección de Puro Deporte de Nación.com. Y si se está observando este video en la plataforma de YouTube, recuerde suscribirse y también darle like al video al suscribirse al canal de La Nación. Este video no vio, Daniel Jiménez, Nación Deportiva.